hola hola bienvenidos mi nombre es Yadira hoy vamos a preparar esta deliciosa costilla en una súper salsa que te va a encantar quédate conmigo comencemos yo tengo aquí dos kilos de costilla de puerco que es un poquito más de cuatro libras y las vamos a cortar en pedazos al gusto en lo personal me gusta cortarlas un poco grandes para que no se hagan tan pequeños a la hora de cocinarse y ya con la costilla bien lavadita vamos a agregarle pimienta negra al gusto también vamos a agregar cebolla granulada y enseguida vamos a masajear perfectamente para que todo se incorpore y ya con la costilla lista vámonos a la estufa en una cazuela vamos a agregar una cucharada de manteca una vez la manteca está caliente agregamos la costilla y vamos a dejar aquí hervir con su propio jugo por aproximadamente una hora estando moviendo de vez en cuando agregamos una cucharadita de sal cubrimos y vamos a dejar cocinar por aproximadamente una hora a fuego medio bajo en lo que la costilla se está cocinando vámonos con los demás ingredientes ocupamos 5 pimientas gordas 5 clavitos de olor una cucharadita de comino entero 5 ajos tamaño mediano y un trocito de cebolla y lo vamos a suazar todo en el comal es importante tener el fuego bajo para que no se nos vayan a quemar ya que los cominos los clavitos y la pimienta son muy rápidos hay que estarlos moviendo en cuanto miramos que van cambiando de color retiramos la cebolla y el ajo van a durar un poquito más en la lumbre vamos a seguir moviendo cuando vemos que está perfectamente su asado vamos a ir retirando y reservando y vámonos con los chiles vamos a necesitar 3 chiles guajillos que ya tengo limpios y desvenados un chile ancho dos chiles habaneros secos y un puño de chiles de árbol más o menos unos 15 chiles y cuando los chiles están bien doraditos vamos a ir retirando y reservando también vamos a ocupar 4 jitomates roma medianos ocuparemos 6 tomates verdes y de igual manera vamos a llevar a su azar y una vez están listos reservamos y ya con jitomates y chiles listos vámonos a molcajetear los condimentos que asamos si no tienes un molcajete lo puedes hacer en la licuadora a mí me gusta usar el molcajete porque de esta manera se muelen mucho mejor los condimentos y ya con las especias bien moliditas agregamos la cebolla y el ajo y seguimos molcajeteando y cuando miramos que está de esta textura ya está listo agregamos media taza de agua revolvemos perfectamente y reservamos y por último vámonos a licuar la salsa ya con los jitomates y tomates fríos agregamos a la licuadora agregamos los chiles a los chiles a mí me gusta enjuagarlos un poco ya que traen tierrita recuerden que los chiles no los remojamos así como están los vamos a agregar únicamente los enjuagamos para que no lleven tierra agregamos toda la licuadora yo voy a agregar un ajo más un ajo fresco sin su azar agregamos una taza y media de agua y llevamos a licuar la salsa nos va a quedar de esta textura se va a ver como martajadita así queremos que nos quede ha pasado aproximadamente una hora y la carne ya consumió todo el jugo que había soltado ya se empieza a freír yo he cambiado de cazuela mi carne ya que la cazuela que había utilizado estaba muy pequeña y no me dejaba mover perfectamente recuerden que hay que tener una cazuela amplia entre más amplia esté tu cazuela va a ser mucho más fácil para mover a este punto también es el momento de ir retirando la manteca que tenga extra y vamos a continuar moviendo hasta que la carne se dore perfectamente y cuando la carne la miramos de este color que ya está doradita la puedes dejar un poco más dorada si tú lo prefieres aquí puede ser a tu gusto vamos a empezar a agregar lo que tenemos reservado en el molcajete que son todos los condimentos y vamos a esperar de 5 a 6 minutos para que todos los condimentos se incorporen perfectamente con la costilla y tomen todo el sabor y 6 minutos después agregamos la salsa revolvemos perfectamente agregamos una cucharadita de sal y vamos a dejar que hierva por aproximadamente 15 minutos a fuego bajo para que la salsa se sazone perfectamente cubrimos y dejamos hervir por aproximadamente 15 minutos han pasado 15 minutos desde que la salsa empezó a hervir ya está perfectamente sazonada vamos a agregarle dos tazas y media de agua cubrimos y dejamos cocinar por aproximadamente 45 minutos a fuego medio bajo y 45 minutos después este es el resultado es el momento también de rectificar la sal yo he puesto una cucharadita recuerden que la sal es al gusto la carne ya está suavecita yo dejaré hervir por otros 5 minutos más y este guisado está listo y miren nada más el resultado final así nos ha quedado este delicioso guisado de costilla de puerco miren nada más qué delicia créanme que les va a encantar queda súper delicioso la salsa increíblemente deliciosa todos estos chiles aportan muchísimo sabor y miren qué delicia créanme que no se van a arrepentir prepárenla en casita la podemos acompañar con unos frijolitos de la olla con unos frijoles refritos con un arroz rojo un arroz blanco de cualquier manera que lo acompañes créanme que te va a encantar esta deliciosa costilla no dejes de prepararla en casita es una de las mejores recetas de costilla de puerco créanme que te van a encantar huelen deliciosas quedan riquísimas y pues bueno como siempre si te gustó el vídeo no se te olvide compartir dejarme tu like dejarme tus comentarios siempre estoy leyendo y estoy comentando muchas muchas gracias a los que me siguen desde hace mucho tiempo gracias por su apoyo también los quiero invitar a que pasen por mi canal de blogs ya de en california por ahí también tengo contenido es contenido personal si gustan pasar por ese canal también se los agradezco gracias por su apoyo y miren buen provecho es el momento de disfrutar estas deliciosas costillas con una tortilla hecha a mano miren nada más que delicia muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo como siempre gracias por todo el apoyo yo los espero el próximo viernes adiós